Buenas gente, aquí en Abatev, como siempre, informando, actualizando, mirando los Twitch, el de siempre, Teddy Gema, su trabajo, lanzando Twitch. Bueno, seguro que los Twitch no los escribe él. La X que lanza siempre, no la escribe él, la escribe otra persona, porque sabemos muy bien que una persona que no sabe escribir, que no fue al colegio, por lo mucho que es hijo del que es tirado en Guinea, pero no fue al colegio, no tuvo tiempo de ir al colegio, no estudió, no sabe leer ni escribir, aunque es vicepresidente, pero la realidad es esta, no le odiamos, no le hablamos mal, solo nos limitamos en hablar la verdad. Hemos encontrado esta orden de búsqueda y captura internacional. La orden la dicta el que en Guinea le consideran juez, vicepresidente, el absoluto para no gastar la lengua por nada. Es el absoluto de Guinea ecuatorial. Ha dictado esta orden. ¿Contra quién? Contra la persona que estamos viendo en mi espalda, contra Juan Carlos Ondongui, el que fue presidente de la Corte Suprema de Guinea ecuatorial. Juan Carlos Ondongui. ¿Qué relación tiene con Teodorín? Yema Obianmange de Dingema. Son primos, 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 y pues tuvieron problemas de faldas, y el primo que tenía menos poder se escapó del país, el que era presidente, juez de la Corte Suprema, juez, máximo juez del país. Se escapó, se escapó de su, y vimos lo que, lo que, ese jaleo que montaron al principio de este año 2024, uno grabando otro, viendo este, haciendo confesión ante una mujer y otro, todo esto, todo esto, y nos llega esto ahora. Lo vamos a leer, lo vamos a leer, me parece que el tiempo que he estado hablando, que he redundado mucho más de la cuenta, más de lo que no suelo redundar, lo habéis leído, los que han tenido esa observación de mirar arriba y no mirar tanto mi cara, y la de mi amigo este, mi paisano, Juan Carlos Ondongui. Dice la orden de detención que dicta Ted Ingema, la Fiscalía de Guinea Ecuatorial ha lanzado un mandato de arresto internacional del prófugo de la justicia, bla, 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 Juan Carlos Ondongui, y su repatriación al Guinea Ecuatorial para responderse por sus delitos de soborno, cohecho, tráfico de influencia, fraude, hacienda, y blanqueo de capitales, bla, 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 entre otros casos. Madre mía, sí que esto, esto sí es un teatro, ¿no? El teatro no, aún el teatro está, está ahí, está ahí. Y es que ya está aquí el teatro, el teatro lo tenemos, aquí tenemos el teatro entre primos jugando de esto, no sé de qué, de qué juegan, señores. Esta, en la actualidad, la información que hemos traído aquí en AbateV, como siempre, informando, actualizando. Hasta la próxima, aquí en AbateV.